de competencias y de aprendizajes que nos permiten garantizar que realmente los proyectos vayan a tener mayor impacto. Hoy, como saben, estamos en Bogotá y Medellín en el Día Sin Carro, por eso promovemos el teletrabajo. Todo nuestro equipo está, aparte de los que me están acompañando aquí en este sitio, todo el equipo está conectado a través del chat. Todo nuestro equipo de gestores regionales, un saludo para ellos, un saludo también muy especial a toda la gente de las alcaldías y las gobernaciones que nos acompañan. Y, por supuesto, a las personas que están representando a los ejecutores de proyectos. Yo les propongo que dos cosas antes de empezar. La primera es que verifiquen desde ya sus conexiones a Internet. En la medida de lo posible, traten de estar conectados a una red fija, pues no Wi-Fi. Probablemente eso pueda garantizar un poco la calidad de la señal de Internet, sobre todo en las regiones que tienen mayores dificultades de acceso. Y lo segundo es que al final del proceso haremos todas las preguntas, ustedes las van a poder ir haciendo a través del chat y nosotros haremos una condensación de esas preguntas claves y al final las estaremos contestando. No se desesperen si no se les va contestando directamente en el chat. Todas las respuestas van a ser dadas directamente a través de esta presentación. ¿Listo? ¿Qué nos suelta para arrancar? Arranca. Muy bien. Les quiero contar un poco de antecedentes. Las convocatorias de video digital regional las iniciamos en el año 2011. En abril o mayo del 2011 tuvimos la primera convocatoria. Como resultado de ella financiamos los primeros 19 proyectos de video digital regional. Era la primera vez que hacíamos proyectos en alianza con Colciencias y fue un proceso que nos dejó muchísimos aprendizajes tanto a nosotros como a las regiones. Posteriormente abrimos las convocatorias de 2012 y 2013. Tuvimos ahí una convocatoria fallida que algunos seguramente recuerdan con tristeza y dolor así como nosotros lo hacemos. Una convocatoria que por razones jurídicas ajenas a nosotros pues tuvo que ser anulada y se repitió a finales del 2012 y principios del 2013. De ahí tuvimos 53 proyectos que fueron convenios que fueron firmados. Proyectos que hoy ya la gran mayoría están finalizados en ejecución pero todavía hay algunos 12, alrededor de 12 o 13 que todavía continúan en ejecución. Esta entonces es la cuarta convocatoria de video digital regional. Esta convocatoria pues ha tenido la posibilidad de aprender sobre lo que nos ha pasado en procesos anteriores tanto desde lo jurídico, lo técnico, lo financiero, la formulación, las relaciones con alcaldías y gobernaciones y por eso pues creemos y estamos contentos con el resultado de estos términos de referencia y de todos los procesos que están asociados a la convocatoria. Como parte de la recomendación que permanentemente nos hace el ministro Diego Molano hicimos en el año 2013 y 2014 todo el análisis del impacto y de los resultados que se generaron con los proyectos financiados en la primera etapa de video digital regional los primeros 19 del 2011 y 2012 y ya empezamos a hacer el trabajo también con algunos de los proyectos que ya finalizaron ejecución a través de lo que se denominó en esa segunda y tercera convocatoria los estudios técnicos, científicos, sociocultural y ambiental. Eso lo hicimos a través de un aliado que se seleccionó entre conciencias y el ministerio a través de un proceso de selección objetiva de los que se acostumbran entre otras entidades y fue elegida la Fundación DIS, una organización que demostró el proceso de selección toda la experiencia y conocimiento para ayudarnos en este proceso y gracias a eso pues hoy podemos encontrar cuáles son esas buenas prácticas y esos buenos mensajes que hay que tener en cuenta cuando uno va a formular un buen proyecto regional no solo para que sea exitoso en el proceso de la sustentación que para algunos es súper clave sino para que realmente tenga impacto en quienes queremos impactar que es en los colombianos. Lo que yo les voy a contar hoy es un resumen muy corto y muy preciso de lo que han dado como resultado esos estudios sin embargo, como les digo, continuamos haciendo estudios de impacto y evaluación de resultados así que permanentemente tendremos nueva información acerca de estos temas y en términos generales pues lo que yo encuentro como director de la iniciativa es que lo más importante que hay que tener en cuenta en un proyecto de vida digital regional pero en general así lo es en todos los proyectos de vida digital es que la tecnología tiene que considerarse como un medio para que las personas logren mejores resultados en los distintos temas en los que ellos estén involucrados mejor calidad de la educación, mejor competitividad o productividad de sus empresas mayores ventas a través del comercio electrónico, en fin la tecnología no es el fin de los proyectos los proyectos de vida digital regional que estuvieron concentrados en dotaciones tecnológicas o en despliegues de infraestructura son los que menor impacto han tenido a lo largo de la ejecución de vida digital regional los que mayor impacto han tenido, impacto desde el punto de vista social son los proyectos en los cuales la comunidad realmente agradece y reconoce que la capacitación, que las herramientas tecnológicas, que los procesos de apropiación que se les entregaron realmente han sido exitosos si no, esto definitivamente no, la gente no lo reconoce y si los colombianos no lo reconocen pues quiere decir que entre todos no estamos haciendo bien el trabajo tenemos comparaciones de las distintas regiones en las cuales se vieron distintos tipos de proyectos y ahí vemos como los proyectos que tenían mayor concentración de componentes de proyecto en los apartes del ecosistema digital relacionados con usuarios con aplicaciones o con servicios tienen mucho mayor impacto que los componentes relacionados con infraestructura y la razón probablemente es que los proyectos de infraestructura son financiados a través de otras estrategias y de otras iniciativas del ministerio como el programa nacional de fibra óptica como la red de alta velocidad como los procesos alrededor de los puntos biodigital de los kioscos biodigital pero particularmente nosotros desde promoción desde biodigital regional lo que buscamos lo que pretendemos es que las regiones aprovechen estos recursos que a diferencia del resto de recursos del ministerio son de una libre destinación para que hagan cosas diferentes a lo que el resto del ministerio les da ese es un primer mensaje la comunidad, la gente es la que tiene que quedar feliz con la ejecución del proyecto por supuesto es importante que el alcalde y el gobernador queden felices que el gerente o el representante legal del ejecutor quede muy contento que desde el punto de vista económico probablemente pero lo clave es que los beneficiarios, la comunidad reconozca que realmente hay beneficios ¿qué tipo de cosas encontramos en estas evaluaciones del impacto de biodigital regional? encontramos por ejemplo proyectos en los cuales la comunidad no fue considerada ni en la formulación ni en la ejecución y al final cuando se le preguntaba a la gente si realmente había recibido el beneficio pues decían ¿de qué me está hablando? eso realmente aquí nadie vino a promoverlo nadie nos lo contó no sabíamos que eso estaba a disposición pues ese proyecto efectivamente no tiene un buen impacto otros proyectos en los cuales se generaban muchísimas expectativas en términos de en términos de la de lo que el proyecto les iba a entregar tuvimos el caso de un departamento en el cual el proyecto pretendía desde la comunicación que le daban a la comunidad que se iba a llegar con internet a todo el departamento esa era la expectativa que le vendían a la gente pero la realidad es que el proyecto solamente montaba parte de la infraestructura necesaria para poder llegar con internet a toda la gente pues en el momento en el que la gente se dio cuenta que el proyecto realmente no les iba a llevar a todos el cubrimiento que ellos esperaban pues definitivamente no pues no fue bien recibido por las personas si todos dicen esto es un engaño de la gobernación o de la alcaldía o del ejecutor del ministerio de conciencias el gobierno nacional y pues de alguna manera ellos lo sienten como un engaño pero desde el punto de vista jurídico contractual y técnico pues lo que estaba establecido en el convenio finalmente es lo que se tiene que ejecutar entonces desde el punto de vista de la comunicación siempre hay que ser muy claro con los beneficiarios recuerden algo y el ministro dicen todas sus presentaciones unas palabras muy sabias que de alguna manera nos ayudan a quienes tenemos las direcciones a cargo y los programas del ministerio a cargo y es que la felicidad finalmente es la relación entre las expectativas y la realidad si al momento de presentar el proyecto se generan muchas expectativas a la comunidad a través de los medios de comunicación de las diferentes estrategias de comunicación que tenga el proyecto y la realidad del proyecto es otra pues la felicidad va a ser mínima y esa felicidad mínima se va a ver retribuida de muy mal manera no solo en el gobierno nacional sino en el gobierno local y en el ejecutor así que vale la pena que desde el principio seamos muy precisos con las cosas que le vamos a aprovechar a la comunidad si el proyecto lo que pretende entregar son tabletas, contenidos digitales y capacitación pues de eso es de lo que tenemos que hablar pero si ese es el proyecto no nos pongamos a decir que vamos a mejorar la calidad del internet porque sabemos que eso es una tarea de los operadores y no necesariamente de los proyectos de digital regional o si el alcance de los proyectos está por fuera de lo que nosotros podemos hacer como proyecto pues no lo prometamos desde el principio si el proyecto realmente no tiene forma de garantizar que el PIB de una región va a aumentar gracias a su ejecución pues no hablemos de cómo va a aumentar el PIB porque lo que estamos haciendo es generando una expectativa que probablemente que muy probablemente no va a poder ser cumplida y eso la gente ustedes lo saben lo cuestiona de una forma bastante radical entonces pues ahí tenemos que ser muy, muy, muy precisos es muy importante también tener en cuenta que estos proyectos por supuesto tienen que beneficiar a la comunidad pero tienen que estar 100% alineados con lo que proponen los mandatarios en el momento en el que presentan sus planes de desarrollo recuerden que todos los proyectos de digital regional tienen que estar alineados con los planes de desarrollo locales sea municipal o departamental con el plan de desarrollo nacional y particularmente con lo que propone el Ministerio de TIC a través de Vida Digital y lo que está proponiendo conciencias con su nuevo plan estratégico todos esos documentos e información están alineados a están incluidos en los documentos de la convocatoria pero es clave que tengan en cuenta que los proyectos tienen necesariamente que apuntarle alguno de esos temas si son proyectos que no estén alineados con ese objetivo pues definitivamente no van a funcionar si son proyectos por ejemplo que no promuevan que la gente mejore su calidad de vida gracias al uso de internet pues el proyecto no tiene sentido estos proyectos tienen ese foco particular y sobre eso es que el grupo de evaluadores se va a concentrar cuando haga la revisión otro tema que encontramos en esa evaluación de impacto que hicimos a través de la fundación dice es que los ejecutores de los proyectos pues deben tener unas características bien especiales lo primero y más importante es que tengan capacidad y experiencia para poder ejecutar los proyectos si esto ustedes como regiones no tienen como demostrarlo pues no corran el riesgo tenemos casos de empresas del centro del país que han pretendido llegar a la Orinoquía y a la Amazonía y ejecutar proyectos y en algunos casos les ha ido bien y en otros no les ha ido bien la razón no conocen la región casos de empresas que de la costa pretenden ejecutar proyectos en el sur del país y no les va bien pues no conocen la región son culturas distintas son idiosincrasias diferentes eso es eso es bien bien complicado entonces valdría la pena en la medida de lo posible tratar de trabajar con entidades locales que hayan demostrado experiencia y conocimiento en la ejecución de proyectos y que conozcan de buenas prácticas de ejecución de proyectos en general ojalá en proyectos TIC pero en la convocatoria ustedes lo saben al ejecutor le pedimos experiencia en gerencia de proyectos al gerente del proyecto le pedimos experiencia en gerencia de proyectos de TIC el gerente del proyecto es otro de los factores claves que garantiza que realmente los proyectos vayan a tener una ejecución adecuada hemos visto casos y esto también es muy importante hemos visto casos proyectos en los cuales lo digo con respeto se han contratado desde algunos proyectos personas que no tienen la suficiente experiencia y conocimiento en la gerencia de proyectos que están recibiendo en horarios bastante altos y que no le están dando la oportunidad a un buen proyecto de tener un buen gerente para que salga adelante digamos que todo está dado para que el equipo de trabajo que esté alrededor del proyecto pues sea un equipo de trabajo muy competente que garantice que realmente los resultados se den la única forma que tenemos de garantizar que la gente quede feliz con los proyectos de digital regional es que tanto el ejecutor como gerente del proyecto hagan lo que le corresponde en términos de las expectativas que las alcaldías o gobernaciones y desde el gobierno nacional pues tenemos con respecto a la ejecución de este tipo de proyectos otro tema que fue bien clave que ha sido bien bien complejo desde la ejecución de los proyectos de tecnología y en general esto es un tema histórico y en Biodigital Regional no ha sido ajeno es la sostenibilidad de los proyectos cuando termina el convenio termina el proyecto pues de pronto la ejecución del proyecto sí pero queda en la región una cantidad de equipos de herramientas tecnológicas de personas capacitadas de una cantidad de buenas cosas y buenas noticias que le quedan a la región para que de alguna manera las potencialice pero por alguna cuestión interna o alguna decisión local simplemente eso se echa al olvido y se presenta un nuevo proyecto completamente nuevo y desde cero es ideal que los proyectos vayan evolucionando de manera sucesiva y que las alcaldías y gobernaciones desde el principio piensen en estrategias de sostenibilidad aquí hay un caso bien interesante que queremos destacar pues no diré el nombre del departamento pero sí destacaré la práctica y es que uno de los proyectos que ejecutamos en el 2011 desde el primer momento consideró una alianza con una entidad de tipo social para que garantizara la continuidad del proyecto esta entidad lo que hizo fue recibir toda esta tecnología y toda esta infraestructura en los sitios en los que se montó era algo parecido a unos puntos de acceso comunitario a internet esta entidad social recibe toda esta tecnología y la pone al servicio de sus comunidades específicas en algunos casos con indígenas en otros casos con personas de estatus bajos y pues ha logrado que tres años después de finalizar el proyecto pues todavía opere y eso no es gracias a que el ministerio les haya seguido entregando presupuesto a través de conciencias o que la alcaldía o la gobernación lo hayan seguido haciendo sino que a esa organización de tipo social apropia el proyecto y lo considera como clave dentro de su estrategia y continúa en el desarrollo del mismo pues de alguna manera lo que nosotros podemos aprovechar ahí es que en los proyectos de digital regional se hacen grandes inversiones de infraestructura y de equipos y de aplicaciones informáticas que pueden ser potencializadas a través de distintos mecanismos por organizaciones de tipo social probablemente ideal también que si es del caso pues consideren todos los puntos biodigital los kioscos biodigital las tabletas y computadores que se han entregado a las distintas entidades los distintos proyectos que tiene el ministerio para que ustedes mismos puedan aprovechándose de eso evitar tener que hacer inversiones que repitan lo que ya está en la región para que se garantice que la inversión de los recursos va a ser definitivamente eficiente en términos generales lo que nosotros encontramos como buenas prácticas en los proyectos de digital regional es que hay que conocer la región y si el ejecutor el gerente o el mismo gobierno nacional no tiene el suficiente conocimiento sobre la región pues el proyecto no va a salir adelante por lo mismo es clave también que las gobernaciones y alcaldías se comprometan no solamente en la formulación de los proyectos en la firma de los convenios sino en el seguimiento permanente que le tienen que hacer al proyecto hemos tenido casos también que han sido exitosos en los cuales las mismas veedurías ciudadanas son las que presionan que los proyectos generen unos resultados positivos para la gente algunos casos gracias a Dios menores han tenido vinculación de entes de control haciendo seguimiento y verificación todo hasta ahora ha salido bien sin embargo pues es un riesgo permanente en el que quienes trabajamos en el sector público pues estamos atendiendo entonces valdría la pena que desde el principio el compromiso sea tanto de parte nuestra como creemos lo ha sido como de parte de ustedes como también sabemos que hasta el momento ha sido esa es la primera parte de lo que les quería contar y es un poco los aprendizajes que hemos tenido alrededor de Biodigital Regional pueden haber muchos más yo realmente lo que hice con el equipo fue tratar de concentrar un poco lo clave para que sobre ello si quieren conversemos un poco más al final hasta aquí algún comentario algo que crean que me hace falta de este punto alguna recomendación la gente está oyendo bien algunos algunos es que esas son las conexiones de cada sitio me consigo un poquito que me hace falta mucho que un besito Gracias. 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 La segunda pregunta que nos hacen tiene que ver con la nota que aparece en los estados, en los términos de referencia, perdón, en la que se indica que los proyectos tienen que estar al día en ejecución o en liquidación. Y particularmente nos hacen la pregunta con respecto a un proyecto de puntos BioDigital Plus. La respuesta es la verificación de, para que los proyectos estén al día, particularmente recae sobre los proyectos de BioDigital regional específicamente y los proyectos de territorios digitales, que son proyectos que en algunas regiones se dieron en el gobierno anterior, no, en el gobierno del segundo mandato del presidente Uribe, que todavía hay algunos que no han finalizado las liquidaciones. No aplica sobre otras iniciativas del ministerio, no aplica sobre otras iniciativas de conciencias, particularmente se concentra sobre lo que tiene que ver con BioDigital regional y con territorios digitales. Ahora, si eventualmente alguna región, una alcaldía o una gobernación tiene alguna duda al respecto de estos temas, pues le agradecemos que haga la consulta directamente a nosotros, al equipo, para nosotros poderles contestar. Los gestores regionales tendrán la información para compartírsela en caso de que sea necesario, creo que no es un tema para tocar aquí entre todos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puede participar un ejecutor que todavía esté en el proceso de liquidación del proyecto anterior? Pueden participar tanto ejecutores como regiones que están en procesos de liquidación, sin embargo aquí queremos ser enfáticos en algo. Todas las regiones del país a las cuales se dirige la convocatoria, es decir, las 32 gobernaciones y las 31 alcaldías de capital, pueden presentar proyectos a la convocatoria. Algunas, son muy pocas, tienen la restricción de probablemente no alcanzar a terminar los proyectos que estaban finalizando ejecución antes de la asignación de los presupuestos para los proyectos nuevos. En ese orden de ideas, pues cada una de las regiones del país sabe exactamente en qué situación está frente a esta presentación. Desde el punto de vista del proceso de liquidación, es muy importante que se tengan en cuenta dos cosas. Vamos a hacer una verificación individual para la región y para el ejecutor. El proceso de liquidación tiene unas responsabilidades de parte de la región y otras responsabilidades diferentes de parte del ejecutor. Si la región está al día con sus compromisos en el proceso de liquidación al momento de la adjudicación de los recursos, esa región se podrá considerar como elegible dentro del proceso, siempre y cuando alcance la plata y tenga el puntaje apropiado para poder pasar. Desde el punto de vista de los ejecutores, tendrán también que estar al día en el proceso de liquidación de los proyectos que estén ejecutando. Es decir, si un mismo ejecutor tiene dos, tres, cuatro o cinco proyectos, como en algunos casos ocurren las convocatorias que tenemos o los proyectos que estamos en este momento en ejecución y alguno de los proyectos tiene alguna situación de retraso frente a los procesos de liquidación, pues en el momento de hacer ese corte para hacer la asignación de recursos, si no está al día, pues definitivamente no podrá participar como ejecutor. Por eso vale la pena que los entes regionales se cuiden mucho de con qué ejecutores van a trabajar. Algunos ejecutores tienen temas pendientes y simplemente son trámites administrativos que cumplirán fácilmente y gracias a ello pues lograrán salir adelante. Pero hay algunos ejecutores que tienen problemas serios en la ejecución de proyectos anteriores y que pueden de pronto hacer caer en un error a un mandatario local, a un gobernador o un alcalde por pretender que presenten un proyecto con un ejecutor que no ha tenido buena experiencia con nosotros. Sé que el equipo se va a reventar con lo que voy a decir, pero si necesitan alguna consulta particular sobre la situación de alguno de los proyectos estaremos atentos a contestar las respuestas de manera individual. Las consultas las deben hacer directamente a los gestores regionales quienes harán a su vez las consultas a nosotros. Cada uno de los departamentos del país cuenta con un gestor regional desde el cual las gobernaciones y alcaldías estén en contacto y ellos mismos serán las personas que estarán en capacidad de contestar esa pregunta o nosotros darle la información para que se la contesten directamente a la región. El mensaje es que todos pueden participar en el proceso de convocatoria. Todos los proyectos que cumplan con los requisitos habilitantes pasarán a evaluación técnica y la verificación de si los ejecutores y las regiones están al día o no, la haremos en el momento en el que ya tengamos toda la información para poder hacer la asignación del presupuesto. Así que pues tienen todavía alrededor de dos meses para cumplir lo que está pendiente. No se dejen coger la noche, esto es muy importante. A mí todo el día me llaman de las regiones a decirme es que el gobernador no firmó, es que el proyecto venció ayer, es que ese tipo de cosas son muy complejas desde lo jurídico. Así que no se dejen coger la noche. Nosotros tratamos de hacer el mejor esfuerzo para que los procesos salgan de manera expedita. Pues esto es una relación entre varias entidades y pues nos toca no correr el riesgo de pretender que vamos a cambiar las normas de un momento a otro porque la región se le olvidó hacer algo o caer en cuenta de alguna decisión o algo. Siempre nos preguntan si los municipios distintos a las capitales pueden participar de la convocatoria. La respuesta es si pueden participar a través de la gobernación del departamento. Tienen que consultar con los secretarios TIC o con las personas que estén desde las gobernaciones formulando los proyectos para que les indiquen la forma en la cual pueden ser considerados como parte de la estrategia biodigital regional. Si eventualmente no tienen forma de participar en el proyecto por alguna razón que determine directamente la gobernación, en todo caso el resto de la oferta del ministerio está disponible también para ustedes en lo que tiene que ver con los puntos biodigital, los kioscos, las tabletas, los computadores, el gobierno en línea y todas las otras iniciativas que tiene el ministerio TIC. Bien, hay una pregunta que es repetitiva y tiene que ver con la estrategia de sostenibilidad. Ojo, nosotros desde el ministerio TIC a través de ColSIMS hacemos el esfuerzo de dar el estartazo inicial a los proyectos a través de inversiones en infraestructura, en equipos, en aplicaciones informáticas y en una capacitación inicial para que los proyectos logren arrancar. Cuando hablamos de sostenibilidad nos referimos a todas esas estrategias que tienen que darse después de finalizado el convenio para que logre su sostenibilidad. Y esa sostenibilidad tendrá que estar dada o por la gobernación, o por la alcaldía, o por las entidades aliadas del proyecto, no por el ministerio ni por conciencias. Recuerden que desde Biodigital Regional siempre hemos dicho que nosotros hacemos la inversión en CAPEX y las regiones hacen la inversión en OPEX. Así que todos los gastos operativos que se generen para la sostenibilidad de los proyectos después de finalizados los convenios deben ser responsabilidad de la región. Ya entre ustedes definen si lo hace la gobernación, si lo hace la alcaldía, si lo hace alguna entidad aliada, una empresa privada grande que quiera respaldar alguna iniciativa. A eso nos referimos con la estrategia de sostenibilidad. Si la estrategia de sostenibilidad no es clara desde el principio, pues quiere decir que el proyecto de pronto no va a tener el impacto que todo el mundo espera y simplemente va a ser un proyecto de compra de tecnología. Y ese definitivamente no es el objetivo de Biodigital Regional. Así que nuestra recomendación es que desde el principio consideren qué va a pasar con el proyecto después del tiempo. Ya les conté ahora el ejemplo de un caso en el cual un centro de atención a internet o varios centros de atención a internet o de acceso a internet comunitario se le entregaron a una entidad de carácter social que hoy todavía los continúa operando. Hay otros casos en los cuales, por ejemplo, los centros dedicados al desarrollo de aplicaciones y videojuegos se le han entregado directamente a los emprendedores de una ciudad o de un departamento para que ellos sean los que se encarguen de aprovechar la infraestructura y darle sostenibilidad al modelo. Cada una de las regiones podrá considerar su propio modelo de sostenibilidad, pero definitivamente la sostenibilidad pensada como recursos que el Ministerio dé adicionalmente para continuarlos, pues solamente, como ustedes lo saben, y se da durante estos cuatro años, solamente se darán a través de procesos de convocatoria como este. Bien, la última para que sigamos con los temas. Bueno, me están haciendo unas preguntas financieras que yo preferiría que las contestara directamente el equipo financiero del Ministerio, se las voy a hacer llegar para que ellos la contesten, tiene que ver con algo de los costos financieros, el 4x1000, en fin. Con respecto, Pablo, por favor, corríjame si me equivoco, están preguntando si el 7% de la gerencia de administración del proyecto se calcula sobre los 2 mil millones de aporte del Ministerio o sobre el total del presupuesto del Ministerio. 7% de aportes de Vive Digital Regional. Ok. Sí, y si adicionalmente la región con la contrapartida quiere poner un porcentaje adicional o un valor adicional, lo puede hacer. Ok, nosotros entonces, vuelvo, ya volví, hablo. Desde Vive Digital Regional entonces autorizamos máximo el 7.00% de valor de gerencia de administración sobre el aporte del Ministerio TIC. Si la región eventualmente quiere considerar un valor adicional con base en su presupuesto para gerencia de administración, lo podrá hacer. Sin embargo, pues consideramos que el 7% de lo que aporta el Ministerio es suficiente. El objetivo es que el recurso de la gobernación o la alcaldía se vaya más al impacto social, más que a los temas administrativos operativos. Pero es decisión de cada proyecto si quiere poner una cifra adicional con recursos de la gobernación o la alcaldía. Bien. Bien, las preguntas financieras yo prefiero que las conteste directamente al equipo financiero y por eso insisto, voy a hacerles llegar las preguntas al equipo. Quienes estén haciendo preguntas que no estén siendo resueltas acá, les agradecemos que nos hagan llegar a través del chat, el correo electrónico al cual quieren que les mandemos la respuesta. Bien, continuemos. Voy a hablar un poco sobre la expectativa que tienen el Ministerio y Conciencias con respecto a los proyectos para esta convocatoria. Lo primero, bueno, ustedes saben, esto es Biodigital Regional 2015. Es una iniciativa que viene desde el año pasado con el primer plan Biodigital y nuestro primer objetivo es que todos entendamos cuál es el giro que recibe el ecosistema digital en este nuevo Biodigital 2018. El giro más importante es que ahora el protagonista en los temas de tecnología del país ya no es la infraestructura. Los protagonistas ahora están del lado de las aplicaciones. Los proyectos que esperamos en esta convocatoria deben estar alineados al 100% con Biodigital 2018. Quienes no tengan esta información, pues pueden consultarla directamente en la página del Ministerio. Ahí se da una explicación muy detallada de cuál es la nueva expectativa y cuáles son las nuevas metas que tiene el Ministerio frente a Biodigital 2018. Nosotros esperaríamos que la mayoría de proyectos estén enfocados al desarrollo de aplicaciones para la base de la pirámide, que es uno de los grandes objetivos que tiene Biodigital 2, y a generar herramientas o aplicaciones para la comunidad que permitan facilitar la comunicación entre la gente y el gobierno. Esos son los dos grandes objetivos de Biodigital 2018. Probablemente este año los proyectos que quieran concentrarse en temas de infraestructura no van a ser bien calificados. Y probablemente no van a ser bien calificados no porque el Ministerio no tenga interés en hacerlo, sino porque tiene otras estrategias desde otras direcciones a través de las cuales se desarrollan esos componentes. Por ejemplo, si algún departamento de la Amazonía, la Orinoquía, quiere desarrollar una red de Internet local, pues mejor esperemos a que ya llegue el Proyecto Nacional de Alta Velocidad. Pues hemos esperado toda la vida por esto, pues esperemos tres o cuatro o cinco o seis meses o un año, el tiempo que toque, pero no hagamos inversiones que en poco tiempo van a ser reemplazadas por este gran proyecto que además tiene una sostenibilidad asegurada por mucho más tiempo. Entonces, casos particulares que tengan que ver con infraestructura, pues yo me atrevería a decir que no se van a considerar como innovadores. Como innovadores, recuerden que el hecho de hacer esta alianza con conciencias garantiza que los proyectos que se presenten sean realmente proyectos de ciencia, tecnología e innovación y eso está más del lado de las personas, del desarrollo de aplicaciones y del impacto social y de la apropiación social del conocimiento que se tiene a través de las tecnologías de información y comunicaciones. Es bien importante también que entendamos que desde el punto de vista de las aplicaciones, los proyectos idealmente deberían estar formulados para que la aplicación o el desarrollo tecnológico que se vaya a hacer en el marco del proyecto impacte a una población específica y que esa población realmente entiende y reconozca el beneficio que tiene la tecnología sobre ellos. Me explico. Un componente que se llame portal para la promoción del turismo en el departamento de mil millones de pesos, en el que no esté claramente identificado cuántas personas se van a beneficiar, cuántas visitas se van a garantizar, cuántos usuarios van a hacer uso de ese sistema, pues definitivamente no podrá ser aprobado. Porque estamos en el mundo de las TIC, un mundo en el que las economías de escala pues son las que permiten que el sector crezca, que las grandes multinacionales tengan los logros y los resultados que tienen y por eso mismo nosotros lo que queremos lograr es que se aprovechen esos grandes impactos para garantizar que realmente se den estos impactos y beneficios. Puedo poner algún ejemplo. Si hoy nos llega un proyecto para desarrollar una red social nueva, desde cero, un desarrollo desde cero que vale, estoy hablando cifras que no conozco, que vale mil millones de pesos, pues lo que nosotros le diríamos desde el ministerio es por qué no aprovecha las redes sociales que ya existen y sobre esas monta una subred, pues son cosas que pueden pasar. Es mucho más eficiente, la gente lo va a hacer mucho más fácil, no vamos a tener un tiempo de desarrollo tan rápido, vamos a tener victorias tempranas. Si nos van a proponer un proyecto de comercio electrónico para las MIPIMES, pues no se pongan a desarrollar desde cero portales a través de los cuales las MIPIMES puedan promover sus productos o servicios, por qué mejor no capacitar a las MIPIMES a que aprovechen lo que ya existe para promover el comercio electrónico, tantas aplicaciones nacionales o internacionales que ya están haciendo este tipo de esfuerzos. Pues por supuesto desde el lado del proveedor es mucho mejor desarrollarlo desde cero, desde el punto de vista del negocio, pero recuerden que en Vividigital Regional los intereses que los proyectos se conciban desde las personas y las comunidades que se impactan, más no desde los temas intermedios que hay en los procesos de contratación, en los proveedores y ese tipo de cosas. Es muy importante, y esto es parte del aprendizaje que hemos tenido en Vividigital Regional y particularmente desde la Dirección de Promoción de TIC para todo el Ministerio. Es muy importante que los proyectos de tecnología tengan dos cosas claves. Lo primero es que tengan victorias tempranas, que rápidamente la gente perciba que el proyecto llegó, que se está ejecutando y que está generando algún tipo de resultado. El segundo es que los proyectos tengan unas estrategias de difusión y comunicación de los beneficios antes de que se den y de los impactos y resultados después de que se den. La gente siempre agradecerá que lo inviten a un proceso de capacitación, pero además agradece que le digan si realmente eso tuvo un impacto positivo en la gente. Si los proyectos no generan victorias tempranas para las personas y no generan y no se hace la suficiente difusión de los resultados, pues simplemente no se van a apropiar de ellos y la estrategia de sostenibilidad nunca se va a lograr. Entonces, ahí vale la pena que consideren mucho este tema. Recuerden, los proyectos de Vividigital en general buscan beneficiar a las personas, no necesariamente a los proveedores ni a las entidades. Así que todos los proyectos deben estar medidos, los entregables deben estar medidos en términos del impacto que se va a dar sobre la gente, sobre las comunidades, sobre este tipo de cosas. Proyectos en los que no esté claro el tipo de beneficiarios que van a tener o algo, pues probablemente no vayan a ser bien evaluados por los evaluadores. Puede que eventualmente alguno termine pasando, pero en términos generales consideramos que esos no son los proyectos que está esperando el Ministerio. Hay un tema bien importante que en esta convocatoria de manera especial hay que considerar. En la primera convocatoria de Vividigital regional 2011 y en esta tenemos una característica común y es que no hay recursos para todas las regiones. En el 2012 y 2013, como ustedes saben, teníamos disponibilidad de presupuesto para cada uno de los departamentos y capitales del país y prácticamente lo que buscábamos era calidad en la formulación de las propuestas y que estuvieran al día con la ejecución de los proyectos anteriores. Si se daban estas dos condiciones, los proyectos eran evaluados. Este año tenemos una condición especial generada por todo el ajuste fiscal que ha tenido que diseñar y desarrollar el gobierno nacional y es que no vamos a tener este año presupuesto para todas las regiones, por lo menos no en esta primera etapa del proceso. Y por eso vamos a tener un presupuesto limitado de 50 mil millones de pesos para tratar de, con ese presupuesto, atender a la mayor cantidad de regiones del país. No hay que ser muy experto en temas matemáticos para entender que con 50 mil millones de pesos alcanzaremos a financiar máximo 25 proyectos de Vividigital regional. Pero las entidades regionales que se pueden presentar son 63. Es decir que tenemos más o menos un déficit de 76 mil millones de pesos de recursos con los cuales no vamos a poder llegar a ese otro tipo de regiones. El mensaje es que los proyectos ganadores serán definitivamente los proyectos mejor formulados y los proyectos innovadores. Aquí, por la competencia que se va a generar entre las regiones, pues no vamos a tener la posibilidad de garantizar que todos puedan tener recursos. Así que es clave, esto es un mensaje directo para los gobernadores y alcaldes, es clave que tengan equipos de formulación, que tengan suficiente experiencia y conocimiento de estos temas de tecnología, que se apoyen en buenos ejecutores, que se apoyen en buenos gerentes de proyecto y que definitivamente los proyectos sean muy innovadores. Y cuando hablamos de innovación hablamos de un tema que es muy clave porque hay gente que cree que innovar es comprar más computadores y más tabletas y que innovar es comprar más tableros digitales y que eso no es la innovación. La innovación se da en el momento en el que los docentes, los empresarios, la comunidad en general, las madres que hay a esa familia, las personas de la tercera edad, los niños, los adolescentes, aprovechan la tecnología de una manera innovadora para poder generar impactos realmente diferentes en la comunidad. A mí permanentemente me han preguntado durante estas tres semanas si vale la pena presentar la segunda fase del proyecto biodigital regional que se presentó hace tres años. Pues lo pueden presentar por supuesto, pero si hoy todavía se considera innovadora una propuesta de hace tres años, creo que el proyecto no está bien diseñado y enfocado. El sector ha evolucionado muchísimo en los últimos tres años, probablemente hay nuevas herramientas y nuevos usos de la tecnología que puedan ser considerados como parte de los proyectos. Así que pues valdría la pena hacer unos análisis más detallados de qué tipo de cosas pueden generar realmente innovación. Y por eso el vuelco que le queremos dar a Biodigital Regional, así como lo dio el plan Biodigital, y es a que este año la expectativa es que nos concentremos más en el desarrollo de aplicaciones para la base de la pirámide. Ahí, ese es uno de los grandes objetivos que tiene el gobierno nacional, pero además es una gran ventana de oportunidad para las regiones. Las regiones colombianas, es muy simple, a nivel mundial queremos que Colombia se destaque como líder en el desarrollo de aplicaciones sociales. A nivel nacional, la región que aproveche los recursos, en este caso Biodigital Regional, para convertirse en el líder de desarrollo de aplicaciones para la base de la pirámide, para la gente más pobre o más necesitada, pues definitivamente va a terminar siendo destacada. Ahí es donde deberían concentrarse y enfocarse los esfuerzos, así que el mensaje es a que aprovechen todo ese conocimiento que les estamos entregando, toda la experiencia que nosotros y ustedes tenemos para que podamos diseñar realmente proyectos innovadores. Hoy yo no creo que fases que continúen proyectos anteriores para masificar cosas que se hayan logrado, que no hayan demostrado un impacto positivo, definitivamente no, pues probablemente no vayan a ser bien calificados. Yo no hago parte del comité de calificación, así que con tranquilidad les puedo decir que los evaluadores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Conciencias probablemente consideren o no innovador lo que se esté proponiendo como repeticiones de proyectos anteriores. Ese tema es bien importante. Desde el punto de vista ya de la operatividad de la convocatoria, y estos ya son los tres últimos puntos que quiero tocar, una pregunta que se vuelve común y seguramente que ya está en el chat es qué es estar al día desde el punto de vista de la región y qué es estar al día desde el punto de vista del ejecutor. En términos generales, la convocatoria establece, primero, que si una región tiene un proyecto en ejecución, no va a poder tener un proyecto paralelo aprobado en esta convocatoria. Algunas regiones están en este momento ejecutando proyectos, pero la ejecución finalizará antes de la asignación de recursos de la convocatoria. En el momento de la asignación de recursos, el trabajo que haremos nosotros es revisar si las regiones que estaban en ejecución terminaron y si terminaron y cumplen los requisitos, pues podrán eventualmente tener un segundo convenio o un convenio posterior firmado para ejecutar un proyecto digital regional. Desde el punto de vista de la liquidación, pues el proceso de liquidación tiene unos pasos claramente establecidos en los que se establecen compromisos tanto para la ente regional como para el ejecutor. En ese momento de asignación de recursos, lo que nosotros verificaremos es si la región ha cumplido con los procesos o está al día en el proceso de entrega de la documentación y de la liquidación, daremos vía libre para que esa región pueda participar en la una convocatoria. Y lo mismo haremos con los ejecutores. Desde el punto de vista de las regiones, hay un tema que es, aparte de todos los requisitos que tiene la liquidación, pero hay un par de temas que son bien importantes que tengan en cuenta y es que para que la región se considere al día en el proceso de liquidación, debe haber recibido a satisfacción los bienes y servicios asociados al proyecto y haberlos hecho parte de sus inventarios, es decir, considerarlos como activos, como bienes, como parte de la propiedad de la gobernación o de la alcaldía. Recuerden que el Ministerio y Colciencias no tienen la intención de recibir toda esta tecnología de regreso, sino que se la entrega en donación a las gobernaciones y alcaldías. En ese momento consideraremos que una gobernación o alcaldía esté al día en el proceso de liquidación y al día es que en los tiempos establecidos pues se hayan dado los suficientes, los pasos que a ese momento o a esa fecha tengan que haberse dado. Lo segundo es que los ejecutores se considerarán al día cuando hayan entregado los informes finales, cuando hayan legalizado todos los desembolsos de los proyectos, porque finalmente, más otros requisitos ya documentales, porque finalmente la responsabilidad del ejecutor está sobre la administración financiera del proyecto y los resultados desde el punto de vista técnico. Es muy importante también que tengan en cuenta que los ejecutores que por alguna razón no hayan logrado las metas del proyecto pues también van a ser considerados como ejecutores que no podrán participar. Y la razón es que generaron una expectativa que no pudieron cumplir, así que pues también haremos esa verificación al final. El último mensaje que les quiero dar antes de pasar a la última ronda de preguntas es que esto parece ser una cosa muy obvia, pero pasa, que nos mandan propuestas o formularios que no están completamente diligenciados. O sea, si el proyecto está clarísimo en objetivos, en los entregables, en los componentes, en el cronograma, pero no tiene presupuesto, pues no hay forma de evaluarlo, será descalificado inmediatamente porque ese tipo de cosas, pues ya lo hemos visto en las convocatorias pasadas, no se consideran subsanables porque hacen parte de la integralidad de la propuesta. Temas subsanables pues tendrán que ver con los documentos adjuntos, con las otras cosas o los otros documentos que vienen acompañando la propuesta. Pero una propuesta que venga con vacíos o que no esté firmada por el representante legal del proponente, pues no será considerada dentro del proceso de evaluación. Así que garanticen que a toda costa los proyectos estén bien formulados, que los formularios estén completamente diligenciados y que las firmas sobre el formulario estén firmadas por además quienes deben ser. Si alguna de estas cosas no se da, como les digo, el proyecto no continuará la fase de evaluación y eso pues será fatal para la región. Si eventualmente se presentan proyectos ahora que sean descalificados en la etapa de requisitos habilitantes, podrán eventualmente presentarse para el siguiente corte, pero pues valdría la pena que revisaran muy bien estos temas. Lo último que quiero decirles ahora sí es sobre los temas de los cortes. Tenemos un corte para este 24 de abril a las 4 de la tarde y un segundo corte para el 8 de mayo a las 4 de la tarde. En términos generales, las regiones están diciendo o lo que nosotros percibimos es que si no se presentan al primer corte, de pronto al presentarse al segundo corte ya no hayan suficientes recursos. Aquí es muy importante que tengan presente que si se van a presentar al primer corte estén absolutamente seguros de la calidad de la formulación que están presentando y de la calidad del ejecutor que están postulando para ejecutar el proyecto. Porque si eventualmente esas decisiones se toman muy a la ligera, pues no vaya a ser bien calificado el proyecto. Si eso no se ha dado, ustedes no presenten el proyecto el 27, el 28, el 29. Digamos que entre las fechas no necesariamente son estos dos días los únicos que pueden presentar. Entre esas fechas pueden hacer la erradicación de los documentos que quieran. Pero estén absolutamente seguros de, primero, la innovación. Segundo, la buena calidad de la formulación. Y tercero, la buena decisión sobre el ejecutor con el que van a trabajar. Esos son, en términos generales, los mensajes que les quería entregar, pasamos entonces y les pareció una segunda ronda de preguntas. Si quieren, para mí no importa. Gracias. 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 Nos preguntan si un departamento y una capital pueden presentar cada uno a su propio proyecto. La respuesta es sí. El departamento puede presentar un proyecto y la capital puede presentar un proyecto diferente. Lo importante es garantizar que el proyecto del departamento no tenga beneficios en la capital. Gracias. Se puede dar también la posibilidad de que el departamento y capital se integren en un solo proyecto. Para ello también está establecido en la convocatoria cómo se puede lograr. En todo caso, la proporción de la contrapartida será exactamente igual a lo que está propuesto en la tabla. Si hay alianza entre Gobernación y Alcaldía de Capital, será un solo proyecto con aporte del Ministerio de 4 mil millones de pesos. Si no hay alianza entre Gobernación y Alcaldía de Capital, serán 2 mil millones para la Gobernación y 2 mil millones para la Alcaldía, cada uno de los proyectos de manera individual cumpliendo con el 100% de los requisitos establecidos. Preguntan si con recursos de vida digital regional se pueden financiar adecuaciones, mejoramientos de infraestructura en instituciones educativas como sillas y mesas. La respuesta es con recursos de las Gobernaciones y Alcaldías, sí, siempre y cuando ellos lo autoricen. Con recursos de vida digital regional, no. Los recursos del Ministerio TIC deben invertirse en componentes relacionados con tecnología y capacitación relacionados en la lista de... Tabla 6.1 De lo financiable, de recursos... Tabla 6.1 de... Sí, pero ¿cómo se llama? La tabla 6.1 de... De rubros financiables. De rubros financiables, perdón. En la tabla de rubros financiables dice que se puede financiar con recursos de vida digital rellenando. Particularmente, ni mesas, ni sillas, ni adecuaciones físicas. Eso se puede incluir en el proyecto, pero con recursos de contrapartida de la región. Preguntan nuevamente, si el ejecutor propuesto por el ente territorial tiene pendientes procesos con otras iniciativas del MINTIC diferentes a BDR, ¿no se podrá seleccionar ese ejecutor? La respuesta es, la restricción tiene que ver particularmente con lo que depende de mi oficina, que es vive digital regional y las liquidaciones anteriores de territorios digitales. Si hay algún compromiso pendiente con la dirección de conectividad, con la dirección de gobierno en línea, con la dirección de fortalecimiento de industria TI, pues no somos nosotros los indicados a bloquear a una región o a un proponente por esos temas. Particularmente nos referimos a lo que tiene que ver con vive digital regional y territorios digitales. Pues esta ya la contesté, particularmente es una pregunta de Yopal y es si el proyecto del departamento puede considerar a la capital como beneficiario. La respuesta es, si el proyecto viene en alianza entre la gobernación y la alcaldía, sí podrá ser considerado como beneficiario. Si el proyecto de la gobernación es aparte del proyecto de la alcaldía, de la capital, cada uno de los proyectos tendrá que tener beneficios en sus regiones de impacto, el departamento excluyendo la capital. Eso ya lo habíamos dicho. Si el ejecutor es una universidad pública y el manual de convenios o contratos delega al decano la firma, se puede utilizar esta delegación. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es acoger los manuales de contratación de los ejecutores. Si en ese manual de contratación está clara esta delegación que le dan al decano, pues por supuesto la aceptaremos. En todo caso, si el manual no es específico sobre quién está delegado para la firma en estos procesos, pues debe existir un acto administrativo por los entes apropiados para que lo respalden. Nosotros acogeremos todo lo que nos digan desde las regiones en este sentido, pero que por supuesto esté documentalmente soportado. Preguntan nuevamente, ¿una propuesta presentada en el primer corte se puede volver a presentar para un segundo corte en caso de detectar errores en la formulación? La respuesta viene partida en dos. La primera parte de la respuesta es, si en la verificación de los requisitos habilitantes se encuentra que la propuesta está incompleta o no está firmada por el alcalde, se le devolverá a la región y podrá presentarse para el segundo corte ya completos. Pero si la propuesta alcanza a iniciar el proceso de evaluación técnica, es decir, supera lo habilitante y los evaluadores inician la evaluación técnica, las fechas ya no van a alcanzar a cazar para que puedan presentarse al segundo corte. Es decir, antes del segundo corte no se tendrán resultados de la evaluación técnica de los proyectos. Nos gustaría, pero el afán es la ley de garantías, así que no podemos correr el riesgo de mover esta fecha. Así que, pues por eso vale la pena que se presente desde el principio muy bien el proyecto desde el punto de vista de la formulación. Si eventualmente necesitan asesoría o acompañamiento de parte nuestra para mirar si los proyectos están bien concebidos y demás, lo podremos hacer, pero agradecemos pues comprensión. Son 63 regiones las que están participando, así que si quieren que les validemos los proyectos, háganmelos llegar los borradores de una vez. Los vamos revisando y les hacemos los comentarios, pero no de parte de los comités evaluadores, sino directamente de nosotros como Ministerio. Ya las recomendaciones que hagamos, primero no nos comprometen a nosotros como Ministerio en garantizar que por cumplir nuestras recomendaciones se aprueben un proyecto. Ustedes saben que eso depende directamente de los evaluadores. Y segundo, pues bueno, cumplirlas no garantizará que los proyectos se financien. La última, bueno hay dos preguntas más. En las propuestas donde se busca lograr un impacto por medio de sistemas, software como servicio, cómo se entiende la propiedad de estos sistemas para los procesos de liquidación. El software como servicio se entiende, como su nombre lo indica, como un servicio que no genera ningún tipo de propiedad para el ente regional. El servicio será contratado por un tiempo específico y se ayudará a garantizar que se presta el servicio durante ese tiempo específico. Si finalizado el proyecto la gobernación o alcaldía decide continuar con el servicio, pues ya será responsabilidad propia con su presupuesto propio lograr esta financiación. Pero no necesariamente, pues por la concepción de servicios entrarán los bienes de la gobernación o la alcaldía. Diferente sería si fuera una licencia de perpetuidad o una licencia de dos o tres o cuatro años. Esas licencias si entran a los activos de las gobernaciones o alcaldías como bienes de carácter intangible. ¿En qué fecha se conocerá si se cumplió con los requisitos habilitantes? Me parece que si el proyecto de la gobernación puede considerar el área rural de la capital, vuelvo y lo digo, la capital tiene zona urbana y zona rural. El proyecto de la capital puede llegar a la zona urbana y la zona rural. El proyecto de la gobernación, si no viene en alianza con la capital, no deberá tener beneficios ni en la zona urbana ni en la zona rural de la capital. Eso está delimitado geográficamente en cada uno de los casos. Entonces, no podrán darse dos beneficios en el mismo municipio en dos proyectos diferentes. ¿A qué correo deben mandar los proyectos de los borradores? ¿A qué correo deben mandar los bancos de los gestores? Los borradores de los proyectos se los pueden compartir directamente a los gestores regionales. Los correos electrónicos de ellos son muy sencillos. Es el nombre del departamento, arroba mintic.gov.co. Si el departamento es Antioquia, el mail es antioquia, arroba mintic.gov.co. Si es Casanare, es casanare, arroba mintic.gov.co. Si es un proyecto de una alcaldía, pues se lo hace llegar al mail del departamento. Finalmente, el gestor tiene su mail del departamento. Para el caso de Bogotá, el mail es bogotá arroba mintic.gov.co. El equipo de 33 gestores regionales estará atento a recibir estos borradores y ya internamente yo les daré la instrucción de a quién se los envíen para el respectivo comentario. Los requisitos subsanables se van a enviar el 28 de abril de 2015 a regiones. Ahí se sabe si se cumplió o no se cumplió. Perfecto. La última. Diego. Los ajustes que soliciten los pares se van a enviar el 7 de mayo de 2015 a regiones. Para que cuando lleguen a panel los tengan ya. Si, pero no se puede presentar. Si los comentarios son muy malos, pues no se presenta ahora, sino que los organiza para el lado. Estoy al aire. La última pregunta que nos hacen tiene que ver con, se me olvidó la pregunta. Ok. ¿En qué fecha se sabrá si se cumplió o no con los requisitos habilitantes? Este resultado se dará aproximadamente entre el 28 y el 29 de abril, que es la revisión que se hace desde el punto de vista jurídico. Se le hará saber a la región cuáles son los requisitos de pronto que no han estado cumplidos y pueden ser subsanados. Y en ese momento se sabrá si lo que, si la propuesta realmente puede continuar el proceso de evaluación técnica o no. Con respecto a la evaluación técnica, los pares evaluadores recibirán los proyectos esa misma fecha, 28 y 29 de abril. El 28 de abril. Y a partir de ese momento ellos empezarán la revisión. Los evaluadores podrán hacer comentarios a la región para que preparen la sustentación. En la sustentación se presentarán eventualmente las mejoras que se le vayan a hacer al proyecto y deben ser reflejadas en el proceso de sustentación. Así que, pues ahí es una instancia adicional que tienen para hacer esa revisión. Espero haber sido clara la respuesta. La corbata de quien estaba acá, no la mía, gracias. Gracias a Basurto por el comentario de la corbata. Cuando quiera se la presto si tiene un matrimonio. Lo último que quiero, para la sustentación se la puedo prestar con mucho gusto. Lo último que quiero insistir es que cada región de manera individual tiene una situación frente al hecho de estar al día o no con los proyectos desde el punto de vista del ente territorial y del ejecutor. Cada proyecto de manera individual haga la consulta y nosotros le estaremos informando si está o no está al día y cuáles son los pasos que tiene que dar para que esté o no esté al día en el proceso de liquidación. Es de esta manera porque cada proyecto tiene una historia completamente distinta. Tenemos proyectos de ejecución normal, otros de ejecución normal, otros con suspensiones, con prórrogas, con otros SIS, con desembolsos pendientes, con legalizaciones que no se han cumplido. Esto es demasiada información, entonces quienes necesiten hacer estas consultas, por favor háganlo, como les digo, a través de los gestores regionales y, muy importante, directamente desde los entes territoriales. Quiero insistir en esto, no contestaremos preguntas que tienen que ver con el hecho de estar al día o no a ejecutores que no estén participando del proceso de los proyectos actuales de cada una de las regiones. Si es una pregunta sobre Casanares, será la gobernación de Casanares la que preguntará, no el ejecutor o ejecutores que estén detrás del gobernador para convencerlo sobre la presentación de un proyecto. Esto por darle orden y transparencia a lo que hacemos desde Vive Digital Regional. Última oportunidad, ¿alguna pregunta más? No, muy bien. Entonces, pues quedamos en eso. Un saludo muy especial para todos, muchas gracias por la atención. A las personas que de pronto tuvieron algún problema con la señal, pues esta presentación será subida a internet y ahí la podrán ver. Igual también tendremos el soporte de las respuestas que se han dado en video y de las consultas que nos quieren hacer llegar a través de los correos electrónicos. Un saludo muy especial para todos, feliz tarde y seguimos en contacto. Chao y gracias. Gracias.